La Prefectura Ciudadana del Guayas solicitó con manejo sin recursos del Área Nacional de Recreación Isla Santay, propuesta que cuenta con el respaldo de los comuneros y que fue formalizada por nuestra Prefecta Marcela Aguiñaga durante el Día Mundial del Medio Ambiente. Voy a proceder a firmar el documento del requerimiento de las competencias dirigida al Ministro de Ambiente, señor José Antonio Dávalos. Nuestro pedido de competencias sin recursos económicos. No habría motivo alguno por el cual el Ministerio del Ambiente se niegue. Los trabajos se distribuirán en cambiar paneles solares, dar mantenimiento a las casas, construir nuevas viviendas, dotar de agua potable, energía eléctrica, tratamiento de desechos y de aguas servidas. Llevemos adelante la relación con la comuna, invertir en infraestructura turística, volver a hacer a Santay como en su momento fue, un polo de desarrollo turístico para la visita de nuestros turistas tanto nacionales como internacionales.